Y de un rebote, porque realmente no sabía por dónde nos podían anotar Y nada, al final creo que la insistencia de ellos, a pura insistencia fue el gol Y no supimos reaccionar a ti Sí, o sea, la cancha juega para ambos lados, eso lo tenemos claro Pero lo estábamos haciendo bien, estábamos creando los espacios a las espaldas de ellos Pero no fuimos contundentes nuevamente Y creo que tuvimos un buen manejo de juego, hasta el gol, que se nos vinieron ellos más encima Pero creo que nos falta esa claridad arriba Y por momentos lo hacemos, por momentos no, entonces tenemos que ser más constantes en eso Creo que llevábamos el partido, como te digo, de una buena forma Habíamos estado bien en los rebotes y en ese fue un gol algo confuso, pero al final fue gol Entonces eso, al final nos cuesta los tres puntos Y ya tenemos un partido complicado el día miércoles Ya estamos tristes, es cierto, por esta derrota Pero ya no hay tiempo más para lamentarnos Ya tenemos que pensar en lo que se viene Que es un rival complicado Y tenemos una chance de poder darle vuelta a esta partida